No, na de na, no me arrepiento de na, ni pa' bien ni pa' mal, me da igual, sé que puedo ganar. He aprendido a luchar, aprendí a resistir, he aprendido a ganar, aunque no crean en mí. Sé que roja seré, sé que sé hoy maricón, sé que voy a ganar, porque no quiero más. No, na de na, no me arrepiento de na, ni pa' bien ni pa' mal, a vivir y que aguanten su mal.